Y nosotros el año que viene vamos a hablar 19 años de remate consecutivos. Me acuerdo de esa mañana fría que se daba una semana antes y siempre coincidía con la tormenta de Santa Rosa que llegó Jorge en Nueva York y veíamos los toros y bueno, cayó una rovina, una nerista que había. ¿Te acordás, Arsiela? Y la verdad que, bueno, hemos vivido una cantidad de episodios de alternativas y realmente hoy nos toca vivir un momento especial porque la cabaña en los últimos años ha tomado una impronta muy espectacular y realmente la genética que presenta y la calidad que presenta la familia Blanco Villegas, la verdad que es espectacular. Así que a pesar del dólar, de los movimientos, de lo que sea, la familia ganadera sigue trabajando y produciendo en todo el país. Nosotros andamos por todos los remates y la gente no piensa como Buenos Aires en la City con el dólar. Acá se viene a trabajar, a producir y a apostar a mediar y a largo plazo. Así que bienvenidos a este remate, buenos negocios y la dejo a Arsiela en la conducción de la partida.